Herpes zoster, lo escuchaste nombrar, ¿no? Pero, ¿sabés qué es? ¿Por qué se genera? Vamos a ver en detalle esta enfermedad que se calcula se puede desarrollar en una de cada tres personas mayores de 50 años. Sí, la prevalencia es bastante alta. Esto se debe a que el herpes zoster es la reactivación del virus de la varicela que en Argentina el 90% de la población adulta alguna vez la contrajo. Luego de que una persona padece varicela, el virus varicela zoster entra en un periodo de inactividad, se localiza en las raíces nerviosas. Sin embargo, si se reactiva, la persona puede desarrollar herpes zoster. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente empieza con picazón, dolor, hormigueo, sensación molesta o sensibilidad al tacto en el tórax, el abdomen o en el rostro. Después de los primeros días aparece la erupción cutánea con ampollas en las zonas afectadas, acompañadas de un dolor agudo. Al cabo de unos 10 días, las vesículas se convierten en costras que normalmente duran entre dos y cuatro semanas. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es fundamental acudir a una visita médica para recibir el tratamiento adecuado y acortar la duración y severidad de la enfermedad. Después de los 50 años, hasta un 30% de los pacientes con herpes zoster pueden desarrollar neuralgia posherpética, un dolor neuropático de larga duración que se puede extender meses y hasta varios años. Para tener en cuenta, hay factores que aumentan el riesgo de contraer herpes zoster. La edad, porque con los años el sistema inmune se debilita. Las enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o el uso de corticoides, porque pueden alterar la respuesta del sistema inmune. Y cuidado, porque el estrés también puede aumentar el riesgo. Ahora ya sabes mucho más sobre el herpes zoster. Así que si sospechas que vos o alguien de tu entorno tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad, no dudes en consultar con tu médico o médica de confianza para saber cómo prevenirla y cómo tratarla.